Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Pisi, solteros, junio 2017, presado por los cielos, certificado por la alucinación, rey de espada, siete de espada, al final les traeré el mensaje, gana dólares Argentina. Para Pisi, los solteros, junio 2017, se está hablando de deseo de libertad, deseo salvaje, deseo de conocer lugares que sean naturales, playas, montañas, se habla de escalar montañas para ti, lo cual significa que bien sea Pisi como mujer o como hombre, buscarás un sueño elevado en el amor, una relación que te permita tener esos hijos, esas hijas que te conlleven a sentirte orgulloso de haber existido y de haber realizado una obra importante en tu vida, una obra de trascendencia en tu vida. El sentido de la libertad te la trae la carta de la alucinación. Ahora bien, ese sentido de rectitud te lo otorga el rey de espada, ok, y por supuesto la trascendencia, que en cierta forma representan cierto elemento de esfuerzo, te lo trae el siete de espada que ves en pantalla. Son tres cartas bastante intensas, marcadas por espada, pero donde se conjuga el sentido de la responsabilidad con el sentido de la trascendencia, pero también el sentido de tu ímpetu personal y el de tu corazón. Bien, amigas y amigos, ahora vamos con el mensaje final. Gana dólares para los amigos y las amigas de Argentina. Sí señor, les traigo la carta de la soledad, esto significa que con la empresa que les traigo hoy, desde su lugar de trabajo, desde su hogar, usted podrá con el uso de su computador ir generando esa dualidad, conectarse con las estrellas, es decir, conectarse con este mundo infinito informático, ¿para qué? Para comenzar a generar sus dólares, extendiéndole la mano de forma generosa a aquello que ustedes consideren que necesitan trabajo, que necesitan ganarse esos dólares extra, ustedes podrán hacerle una invitación vía Twitter, vía Facebook, vía Instagram, para hacer una mano generosa y extender este vínculo de generosidad para que sean muchos los que puedan ganarse sus dólares. Bien, este fue el horóscopo Piscis, solteros junio 2017, el mensaje final, gana dólares en Argentina. Recuerden que estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com, muchas bendiciones a todos.